Nuestro invitado del día de hoy es un hombre que pertenece a una de las generaciones de poetas más importantes de nuestro país. Así es, nació en la Ciudad de México, filósofo por profesión, cantante apasionado, profesor de la UNAM, dirigente de la liga leninista espartaco y de la liga comunista espartaco en los años 50 esto. También director de los suplementos de literatura La Letra y la Imagen, la revista Vuelta y reconocido el año pasado con un premio importantísimo, el premio Carlos Fuentes, entre muchos otros reconocimientos que ya ha tenido. Y hoy está con nosotros en cabina y le agradecemos muchísimo al maestro Eduardo Lizalde. Bienvenido, maestro. Gracias, pues a sus órdenes. Bueno, sobre el premio Carlos Fuentes, no tengo nada que decir yo, lo han dicho ya las personas que me honran con este galardón, es el premio en este momento más importante de los premios literarios que se conceden en México, no se los conceden a otros personajes de mi generación porque todos han fallecido. Creo que soy el único sobreviviente de mi generación o casi el único y creo que el poeta más viejo entre los reconocidos. He sido amigo, por supuesto, de los poetas de generaciones anteriores, cercanísimo amigo de los más célebres poetas con los que conservé amistad y cuya obra he admirado, empezando por los poetas de la generación de contemporáneos, por el propio Octavio Paz, por Jaime Sabines y una serie de grandes escritores desaparecidos. El premio Carlos Fuentes que se me concede es un galardón honroso porque fui también amigo y contemporáneo del propio Carlos Fuentes, teníamos la misma edad. Carlos Fuentes murió hace tres años de manera sorpresiva, era unos meses mayor que yo y era nuestro más célebre narrador y novelista en el mundo. El premio está recientemente creado y el primero que lo recibió fue el personaje de novelista y notable escritor que se encuentra en vida y que era el más joven de ese cuarteta de grandes personalidades que formaron lo que conocemos como el Boom, García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes mismo y Vargas Llosa. Vargas Llosa fue el primero que recibió el premio, expuso con brillantez como lo hace siempre, es un escritor magnífico, Vargas Llosa, quien conocí también desde muy joven y que se encuentra en actividad impresionante en distintos países de Europa. No puedo hacer una presentación tan gran, tan larga como la de Vargas Llosa y no la haré tampoco en la ceremonia que no se ha consumado todavía, pero que piensa consumar me parece el presidente en algún recinto oficial porque la ceremonia no tendrá una oración tan larga. De manera que, pues como digo, es extraño porque se diera a un poeta, aunque he escrito muchos miles de versos y muchos libros, un premio de este tipo que se suponía era un premio pensado para novelistas o para narradores. También soy narrador, por supuesto, pero mi obra es sobre todo poética, es la parte de mi trabajo que más ha sido leído, reeditado y elogiado en México y en otros países. Entonces, ¿qué puedo decirles a ustedes? Maestro, de su generación, ¿qué cree usted que sea lo más valioso que su generación aportó? Eso sí lo sé. Eso lo tienen que decir los críticos. ¿Cada quién? Pero en mi generación hay poetas importantes. Muy cercano a mi generación era, por ejemplo, el propio Jaime Sabines, que se anticipó a los de mi edad exacta, en varios años y que tenía una personalidad extraordinaria. El poeta Marco Antonio Montes de Oca, que fue amigo mío desde la juventud y que desapareció también. En fin, son muy numerosos los escritores, narradores, poetas, ensayistas que han sido parte o que han estado cerca de mi generación. Como digo, el poeta no puede sino celebrar que se reconozca una obra, porque la poesía es generalmente un género no apreciado por el gran público, como lo sabemos. La obra de Octavio Paz misma no sería tan leída si Octavio Paz no se hubiera convertido en el ensayista y el personaje crítico tan importante como lo fue, aparte de que era un poeta de genio. La obra poética es siempre vista con sospecha por los lectores numerosos de todas las generaciones y sobre todo por la gran masa de lectores.